Trabajar con más intencionalidad en lo que quiero. La disciplina vence la inteligencia. A veces cuando no tenemos la mirada correcta, no nos sentimos suficientes. Y eso tú tienes, Antonio. Haces que la gente nos sintamos suficientes. La motivación pienso que es importante, ¿no? O sea, poder tener como ese punto de apoyo donde sentís que podés iniciar y echar a andar todo aquello que quizás ya sabías desde un punto de vista teórico. Me volví una persona más organizada, más ordenada. No es que tanto hagas, sino que tan efectivo seas con lo que haces. Cualquier cosa que tú lo haces, puedes desarrollar cualquier habilidad. Lo haces con una tranquilidad que te da autoconfianza, ¿no? Dejar que, en mi caso, cuando doy a la consulta con mis pacientes, ¿no? Dejar que la persona se exprese. Porque a veces no es el dolor de rodillas, es otro tipo de dolor. Es un dolor emocional. En la perfección, sobre todo en la parte humana, en el desarrollo, en realizarlo, siempre va a haber cosas que mejorar. La valía personal, todos partimos desde ese punto. ¿Cómo te ves a ti mismo? Empecé a desenvolverme muchísimo mejor. A mí me costaba muchísimo trabajo comunicar. Al momento de que aprendes a comunicarte mejor también, empiezas a fluir como en una onda más bonita. Llevar ese plan, llevar una agenda diaria, planificar qué hago hoy, qué voy a hacer mañana y así sucesivamente, es tan importante y a partir de eso yo ya cambié. Me sentí más seguro de lo que iba a hacer, yo creo que eso fue el primer, más seguro ya. Esas ganas de buscar cosas nuevas, no rendirme. Eres un ser de luz, como decimos dentro de la filosofía secretista, porque siempre estás dispuesto a trabajar desde el corazón con la experiencia, con la lógica, siendo conservador. Yo observaba mucho esa parte de que tú siempre estás sonriendo, cómo ves a la gente y dije, qué bonito es ser así. Hay muchas cosas que haces que veo que funcionan y digo, ah, voy a hacer eso, a ver qué pasa si lo intento, ¿no? Entonces sí he visto mucho cambio. El volver una persona efectiva transformó mi vida para bien, mi energía iba para todos lados. Sabía lo que quería, pero es como que no le ponía el destino al GPS. Tus conocimientos que van más allá y que nos los has compartido, eso también nos hace sentir mucho más seguros. El aprender a valorar más mi trabajo, tener más claridad en lo que quiero y hacia dónde voy.